¿Qué cosas hay en el Salón de Clases Ideal? En mi opinión, en el Salón de Clases Ideal hay tele, carteles y computadoras. Los teles estamos delante de la clase. Las computadoras encima de los escritorios. ¿Qué cosas no hay en el Salón de Clases Ideal? En mi opinión, en el Salón de Clases Ideal no hay demasiada teoría. Difícil las reglas y de prestar prioridades. ¿Cuántos estudiantes tienen la Són de Clases Ideal? ¿Cuántos estudiantes tienen la Són de Clases Ideal? ¿Qué hace el profesor en el Salón de Clases Ideal? El profesor en el Salón de Clases Ideal es interesante clase y colaboras con estudiantes. El profesor es divertido y inteligente. Yo pienso que los estudiantes en el Salón de Clases Ideal es respecto uso al profesor. El profesor es un buen día. Piencen y contestan al profesor. La escuela empieza a las 8 de la mañana. Hora primero empieza a las 8 y media. Hora segundo empieza a las 9 y 35. El amorezo empieza a las 10 y 4. Hora tercero empieza a las 12 y 10. Hora cuatro empieza a las 11 y 4. La escuela termina a las 2 y 4.